Procedimiento para activar la GTK en un MATRIX 210. Primero encendemos. Esperamos que se fije la luz verde. Hasta que no obtiene ocho satídites en no fija posición. Ahora ya tenemos los ocho satídites necesarios. Una vez que ya está, procedemos a encender la emisora. Y inmediatamente encendemos el ROLT. Como vemos, luces movidas. En la emisora pasamos a la aplicación. Y vamos a la zona de... A ver si puedo verlo aquí. A ver cómo está. Entonces aquí ya tenemos antena 1, antena 2 y la base GTK. Y ya tenemos la coordinación. Esa coordinación la podemos cambiar a través de la aplicación Soft Assistance. Y tenemos orientación y posición. En este caso ya le podemos dar el OK. Y en la aplicación aparece Ready to go. Y en el equipo aparece las luces verdes y azules. Vamos a hacer una prueba. de despegue, vuelta a casa, para ver el fallo. Aquí. Hazle una vuelta a casa. Activa la vuelta a casa. Comfera. ¿Todo? Eres inmediata. Me da, aquí sí. Oye... Y ahora, aquí sí. Eres inmediata. Me da, aquí sí. para que vean esta la piedra que marqué la vuelta a casa y el fallo que nos da por pantalla de 60 centímetros